Tranquilo, habemos un nafta por suerte ¿Estás seguro? No Sí, hay nafta, un poquito más cara Un poquito más cara 10% 9,8 Ah, perdón, Sergio Buen día, Sergio Buen día Quiero decirles primero que nada A todos los argentinos que Garanticé el pase En Radio Rivadavia A las 9.50 Les dije A Marcelo y a Jonathan Que no pueden estar dilatando Con la cortina corriendo y corriendo Porque hay un pueblo que espera Es que yo había salido un segundo del estudio La verdad es que hasta acá, Marcelo Ponelo en caja Hasta acá, hasta acá llegaste Un faso menos Mirá a quién habla Sí, por eso Vos justo no puedes hablar, ¿no? Fuma banito, Sergio Y abajo del agua No traga luz Así que ahora tranquilamente Puede, perdón, Marcelo Carlitos, puede ir Pará Pará, flaco Pará No acostumbrándote No acostumbrándote Calmate, flaco, calmate Todavía no ganaste Cuando haya cadena nacional en tu horario Carlitos ya puede ir a cargar nafta Vamos, Carlitos Ahora podés ir Listo Pero ¿quién sos, flaco? ¿A quién te comiste? ¡Eh, eh, eh! ¡Coscal, tonito! Willy Menito Willy reportó esta mañana aquí en Radio Rivadavia Sí, señor Que ayer por la tarde no había nafta en algunos lugares de la Avenida Libertador, por ejemplo Exactamente Es en las estaciones emblemáticas No quiero mencionar las marcas Bueno, ese es un problema de Horacio Rodríguez Larreta Son los pitunquitos, los pitunquitos Jorge Macri, en el caso Bueno, no Todavía no asumió No asumió todavía Todavía no asumió y es amigo Hay Macris y Macris, ¿no? Pero Horacio, desde que se metió en campaña, abandonó la ciudad Horacio Abandonó la ciudad Hizo un desastre en Libertador Se queja acá Orteli, el doctor Sin De que cada tanto cambian la dirección de las bicisendas Eso, la verdad, que desorganizó la vida de mucha gente Así que le pido al jefe de gobierno que vuelva a ser jefe de gobierno ¿Y por qué no le pide al presidente que sea ministro de Economía? La verdad, Marcelo, es una chicana eso que acabas de hacer No, 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 es una descripción Es una pregunta Qué agrande que tiene María Laura, vos ya Van a compartir una isla juntos No me diga que vuelven las listas negras, ministro No, para nada Pero es gente que no se adapta Que chicanea Que no se adapta Mirá vos Ayer yo hice una crítica a la respuesta Al reportaje de María Laura Con el parecido a Kirchner Sí, sí, lo tengo grabado Le faltó decirle a quien te manda ¿No? ¿Quién te mata? Y es obvio ¿Quién te manda? El canal de Macri Ahí está Ahí está Está con esas chicanas Vine al canal de Macri A vos te manda Manieto Volvió Néstor Pero cuando Néstor golpeaba la mesa La nafta no aumentaba Y porque lo mandaba de Lía, ¿no? Algo pasa Lo que pasa es que Yo soy autoritario Pero hasta ahí Muy bien Hasta ahí Pero rosquero también Autoritario pero rosquero Hasta ahí Está muy bien Claro Un 7, algo Hasta ahí Está bien, está bien Un 10 Ojo, no se pasen, ¿eh? Maestro, 7, algo La pindonga No, no Se lo digo con datos Si quiere Porque me están mandando Me están mandando Te las vas a tener que guardar Esas palabras Hay que ver Cuánto va en el interior La nafta Por ejemplo En Mendoza Te venden Una lucha al video YPF de Avenida Libertador En Vicente López Sí El lunes 270 Hoy 306 13% aumento en dos días Eh, bueno Vicente López Escuche, ministro Vicente López ¿Dónde 7%? Vicente López 13, maestro ¿Quién está en Vicente López? Vicente López Desde que se fue Jorge Macri Ahora está Sole Martínez ¿Por qué tiene que ver? Desde a Martínez No lo maneja el intendente El presidente La verdad que Bueno, tendrían que estar Más atentos Ajá ¿No? Porque Ya vivimos la época De los políticos Que no se hacían cargo O el otro candidato Que propone retirar al Estado Escúcheme, ministro ¿Usted cuánto dijo? ¿7% de aumento? Bueno YPF Avenida Congreso Al 4000 El lunes Super 248 Sí Eh, hoy 272 9,7% No, no Pero no Bueno, no No es un 10 ¿Eh? Ni 10 Ni 10, ni 20 Ni 40 Usted dijo que no iba a subir nada No, congeló el precio Congeló los impuestos Dijo que Ese zaranguro En que está Desde la sombra Fogoneando Fogoneando y operando Dijo que iba a ser Valer el peso del Estado Para defender El dinero De los argentinos Claro Sí, la inflación ¿Cuándo la va a bajar? Ministro Con respeto Una chicana Es 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 una chicana Hoy es Hoy estamos Primero noviembre Primero noviembre ¿Cuándo comienza la guerra? La guerra contra la inflación La batalla La navidad La batalla Navidad Perfecto ¿Te acordás de la guerra contra la inflación? Es una batalla de todos La guerra contra la inflación Qué divino Sí, Alberto ¿Qué onda, Alberto? Un fenómeno Está desaparecido Insólito Nunca he visto Un fenómeno Nunca he visto Nada, no está, viste Tenemos presidente Tenemos con qué Por eso la campaña Ah Ahora no hay presidente ¿Quién se puso al hombro esto? No, sí Bueno, eso Ah, usted No parece que es un final consistente Con el proceso Con la cuestión, claro Totalmente Es como que finalmente Hace juego, ¿o no? Pero además Siempre es un papelado ¿Qué ha escondido eso ahí atrás? Buen día Hola ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, buen día Muy bien Estamos juntos acá Sí, sí, estaba tratando de pensar Lo que es el presidente Estamos viendo un poco de los bitcoins Sí, estamos comprando Estamos minando acá ¿Qué presidente? ¿Están qué? Están minando bitcoin ¿A L? ¿Cómo es la que hay que comprar? A L30 A L30 Le gusta, le gusta A los bonos soberanos Yo le diría que no compre Ese, bueno Se va a derrumbar todo Están falopeados Bueno, están un poco falopeados La L30 está Que ingresa el gobierno Pero qué año que tuvimos, William ¿Qué te parece? No, bueno, no Mucho más en las acciones Comprar a L30, vamos Mucho más en las acciones ¿Por qué te cuento Que tenemos coordinistas ¿Qué es esto? Presidente, dicen que usted está contento Porque en definitiva El triunfo electoral Muestra la gran gestión La gestión Eso sí La verdad que La verdad que Llegamos hasta acá Calladito la voz Por eso Ahora me queda como la serie de Brandoni Hacer Nada Nada Algún día Algún día este asunto Va a ser motivo de estudio Esto va a ser Sí Claro Casos Psiquiatras Psiquiatras Psicólogos Antropólogos Sería la primera vez Que un presidente Supuestamente peronista Como usted Le entrega la banda A otro presidente Eventualmente Supuestamente peronista Que no sea Es del Frente Renovador Bueno, por eso dije Habla bien Habla bien Porque te va a echar Que no sea la mujer Que no sea la esposa No es kirchnerista Eso dicen que dice él Es interesante Lo leí en la nota de Fioriti Eso No sé si era Fioriti No, de Damián Nabote El último antecedente republicano Que va a conocer el país Antes de que Sergio Se la traslade a Malena O sea, usted va a quedar En la historia Por haber entregado El gobierno A la no mujer De un peronista Digamos Ese es su mérito La verdad que Además, no sé Si vio el presidente Que el premio Conex A la salud pública Fue para los infectólogos Que usted llamaba El doctor Pedro Camp El doctor Pedro Camp La vio bien Sí, sí Así que Le dieron el Conex Le dieron el Conex A la salud pública Entrego mi Conex Ahora voy Y entrego mi Conex ¿Vos tenés su Conex? Yo tengo Conex Yo también Sí Es una locura Se viene el monumento A Gines Para hablar de Conex ¿Vos tenés un Conex? ¿Por qué motivo? Por comunicación El del 2010 Ahora te digo No, no 2014 ¿Cuándo fue el último? ¿Qué país generó El último? El año pasado El 2014 No, no, no Viste que es por Es por rubro Periodista radial De la década Ah, la mierda Yo no copito Nosotros no podemos pasar Ni por la puerta Premio Conex Yo tuve un Conex De platino No sé el tuyo De qué material No De madera El mío es de madera No, no, no No existís No, no Yo no No existís 2017 2017 Así que Presidente 2017 Qué premiados Yo tengo No me hagas Tengo el Conex Que es una especie De monumento Viste Martín Ferro Es más discreto Sí, sí, sí ¿Qué pasa? No, sí, está bien Razonable Que sea más discreto El Martín Ferro El Conex El Conex Igual Si le dieron el Conex A los infectólogos Yo lo debo Luis Uno premio al prestigio El otro La televisión Claro, son los dos Luises Luis Ventura Y Luis Ahora que me entero Que se lo dice Fue otorgado El Conex De platino Creo que es Sí, sí, sí Por el Mejor que sea radial De una década completa Acá está 2017 De 10 años 10 años seguidos Una porquería Estoy ahí yo Radial Longobardia Que dice El Conex De platino ¿Y eso estaría renovado Marcelo? Sí Ahora te tenemos que dar El Martín Fierro De platino Marcelo No, tengo el de oro Sí, sí, sí Ahora se viene el de platino No, no quiero Con el tengo Estoy ¿Cuál es el premio Que más valoras De todos los que te dieron? Ah, te juro que lo devuelvo El que vos digas Este Lo sentí Daniel Guau ¿Te tengo que responder ¿En serio? Sí, por supuesto ¿Cómo repite la pregunta? ¿Cuál es el premio Que más valora De todos los que le dieron Que le haya llegado? Tú, tú, tú No vale golf Estamos hablando De vida profesional No, no, no De golf, sí Por eso Porque vas a salir por ahí Pero vida profesional Voy a descartar el golf Que tengo varios premios Mirá ¿Qué? Mirá El que me dio La Cámara Argentina De Comercio Italiano Argentina Por mi contribución A la cultura italiana En el país Mirá Eso lo valoro Muy bien Lo tengo sobre mi escritorio Muy bien Después tuve dos Muy merecido Las perdí Pero dos nominaciones Al EMI Muy bueno Que las perdí Un saludo a Natalia Negri Un saludo a Natalia Negri ¿Por qué? Porque ganó 27 Emis Algo así Una cosa Una que Con la cual tenía Alguna esperanza Y la perdí Pero bueno Lo tomo como un logro Con lo de CNN Claro Después gané Varios Produhours Que es un premio Que otorga La selección americana De productores de televisión Debo tener tres o cuatro De esos Tres creo que tengo A mi este año Me dieron el brigadier Después el martiferro de oro El martiferro de oro Básicamente porque Fue el primero Que se otorgó a la radio Muy bien Está bien Perfecto Se me destartaló un poquito O sea que se me destartaló Se desarma con el tiempo ¿No? ¿Cómo no? ¿En serio? Sí No son materiales muy nobles Se va oxidando La parte de madera de abajo Y los antiguos tenían Como una felpita abajo Los hacen más baratos ahora Yo gané siete No, pero no respeto Siete tengo Pero en mi casa tengo seis ¿Siete qué? Martín Fierro ¿Y falta uno? ¿Por qué? Porque uno se lo dejé A María Isabel Sánchez A María Isabel Sánchez Muy bien Entonces tengo Los cinco normales Y el de El grandote El grandote De oro Es un poquito más grande Que tampoco es de oro Pero bueno No importa No importa Un simulacro Ese Martín Fierro Digamos La figura de Martín Fierro Está puesta sobre un Una base Una base de madera Que tiene cierta altura Que si lo mirás bien Es como una especie de urna Atresada por un tornillo Un tornillo Que conecta Digamos La base Con el Martín Fierro Exactamente Y en el caso particular El Martín Fierro de oro La guitarra El tornillo Se empezó a desajustar No Ay, ay, ay Entonces El Martín Fierro de oro Tiembla un poquito ¿Vos tenés acceso al tornillo O no llegás Tambalea? Por ahí está medio escondido No se ve manejar un destornillador Imagínate que No se veía como Alguien que te lo ajuste un poquito Si no te queda así Como el perrito de los taxis Se mueve Los otros Martín Fierro Están más sólidos Y se mantienen en pie El de oro En Covento se pum Y se cae Te juro Te juro A mí me pasó con un premio Y nadie que me dio Lubertino No También Lubertino Limpiando en casa un 10 ¿Es el de la devolver? Hay pruebas que hay que devolver Esto de madera Se hizo pelota Después tengo un premio pendiente Que también lo valoro mucho Que aún no Me lo dieron por un problema logístico Que es una Conmemoración Del gobierno de Italia Ah, muy bueno Es hoy Como si fuera un Comendatore Correcto Muy lindo Comendatore Como una orden de honor Como si fuera la legión De honor De los franceses Qué lindo es El premio Está asignado Pero bueno Cambió el embajador Y tengo que ir No sé si tengo que ir a Italia Bueno, si hay que ir Y si hay que viajar Yo te lo voy a buscar Yo te conté que el Martín Fierro Lo tiene Romeo Lo secuestró Sí Lo metió en un cajón Y yo no sé Estaba capaz ¿Cuánto tenés? Tres Tres Uno Lo perdí El que ganamos el año pasado Yo a tu edad El que subimos todos El de la radio El de la radio El que subimos todos Yo me caí ¿No te acordás? Sí, sí, sí Bueno, yo a tu edad No tenía ninguno Bueno Pero O sea que Voy bien En la carrera Me vas ganando Porque la tu edad No tenía ninguno Pero no compitamos Yo subí con Romeo Lo agarró Romeo Se lo llevó ¿Vos estabas? Y me desapareció Martín Fierro Bueno, mis Martín Fierro Dieron vuelta por colegios Por las chicas De los chicos Y ahí quedaron Pero el de oro Se destartaló Luis, ¿se puede arreglar eso? Buen día Luis, sí Lo podemos cambiar Agarremos un ferretero Tráigase un Martín Fierro viejo Que le devolvemos uno nuevo Plancaje Plancaje de Aptra Para mandarlo No mandarlo un servicio Yo una vez Yo una vez hice una propuesta A Payarol Al Chávez original Le hice una propuesta A Payarol Porque mucha gente La señora Melta Legrán Me dijo Bueno, tengo tanto Que no puedo No tengo una repisa fuerte Entonces yo dije Le propuse una vez A Payarol Transformar el Martín Fierro En una especie De cuchillo de campo Como que sirva para algo Que es bueno Que tenga una utilidad Sí, que tenga una utilidad Porque mucha gente dice Bueno, lo uso de pisa papeles Entonces le propuse Hacer como una especie De cuchillo Después me dijeron No Guarda porque en la entrega Puede haber problemas Por eso La entrega Se barbarquilombo Se trenzan Un servicio oficial De los Martín Fierro Ah, me asusté No, no Me refiero a un servicio oficial Porque van a mandarlo A un taller A donde lo mandas Lo mando al Al que lo fabricó Para que me lo deje Un servicio de Aptra Pipi, cucú Exactamente O sea, Aptra tiene un servicio Sí, Aptra tiene varios servicios Tenemos Tenemos ahí una oficina Tartu No ensuciés Porque después Quieres ir a la fiesta Y ganar No ensuciés Porque después Todos quieren ir a la fiesta Y ganar Perdón, perdón Vamos a instalar Una oficina De arreglo De premios Así que ¿Quién la dirigiría Luisito? ¿Tartu? Bueno Un beso Chalina Susana Rocasalbo Una grande Susana Un beso enorme La futura presidenta Dicen cuando vos te retires ¿Quién está ahí? Ah, mirá Hay como una ¿Todavía? Usted está eligiendo No quiero largar el derpo Vamos a ver Transición, ¿no? Vamos a ver Yo lo traigo mañana Y se lo doy Y ustedes me lo arreglan Y me lo devuelven ¿En cuántos días lo puede decir? Te voy a traer El Martín Fierro tuneado Con un poco de glitter Perdón, Luis No es buena Brillito Hay una movida De un Luis Ventura eterno Digamos Esa sería la idea La eternización Re, re, reelección Me votan los socios Sí, total Me votan los socios Está bien, está bien Sigue recién definida No hay problema Es como el infran de A Claro Ah, qué lindo ¿Qué va? Ya se lo traigo Querido Luis Vaya, tráemelo Yo voy a romper Los videos que tengo ¿Qué video? No, te entrego los videos Una bolsita Porque si se me desarma Del todo Escuchate, Marcelo No, no, no Ya pasó, ya pasó Sí, tráemelo Tráemelo, Marcelo No hay problema Usted revisen Ya que estén Es unos cuantos Fíjate si está Aprovechá Fíjate si los tus Están bien atornillados Tengo uno Que lo tengo que chiquiar Aprovechamos Escuchame Ahí me confirman Los moderadores Del debate Viste que tenemos Domingo 12 de noviembre Facultad de Derecho En la UBA Hay más periodistas Antonio Laje Nuestro amigo Antonio Laje Erika Fontana De Telefe Pablo Viña De TV Pública Y Luciana G1 De Canal 13 Muy bueno Es raro que no esté Marcelo ¿No? Bonelli Un debate Ya estuvo Ya estuvo Bueno Repite Pero no puede haber debate Sin Bonelli Es raro que no esté vos Marcelo ¿Por qué es raro? Y porque debate Para mí es sinónimo de Bueno Pero vamos a tener ahora El debate de los vices Ah muy bien Agustín Rossi Con Victoria Villarreal Van a estar ahí El miércoles Antes del debate Presidencial Recordemos Agustín Rossi Fue bastante picante Muy duro Fue muy bravo La acusó de cosas Terribles Segundo round Segundo round Vamos a ver Cómo se preparan Así que Importante Es lo que medimos nosotros Es fuerte Ah lo importante Es fuerte Tienes que hacerlo vos Tienes que hacerlo vos Es lo que vale el segundo No lo importa Bien beso Un embodo Y el otro Después lo otro Es muy institucional Todo muy formal Todo A ver qué le dice Muy estructurado Acá tiene que ser Como a dos voces Coincido Coincido plenamente ¿Qué tiene para decirle? Listo Tiene que ser más Sobre todo un debate de dos Claro Debería ser sin tanta regla No libre Libre Bueno también A dos voces Propuesta Listo ¿Qué tiene para ser? Listo Ya está A vos te gustan los gifts Del teléfono Sí Sí, claro A mí me encantan Sí, claro Hay uno de los de Bonelli Son geniales Hay uno con la carita de Marcelo Que dice terrible Terrible Me causa una gracia Lo veo y me río solo Decir los stickers que hay Le dice vigilante ¿Cómo se llama? Stickers Sí, sí Lo que hay tuyo No te cuento ¿Qué hay? ¿Cuál? ¿Qué hay? A ver si tengo alguno ¿Hay míos? No sé, yo no tengo Hay de todo Marcelo Hay uno que dice Ahora le voy a hablar de ópera No, los de Bonelli son geniales Son muy tiernos Hay un montón Yo tengo uno que dice uno menos Tengo uno Bueno, bueno Sí, bebé Tengo uno Que es Barassi Bueno, hay unos cuantos Tuyo no tengo Podemos inventar uno tuyo Bueno Tengo uno de Majul ¿Para qué vamos a hacer uno? Tengo uno de Majul ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lo contestes ahora Estás con una remera de la cámpora Sos vos con una remera de la cámpora Sí Claro, tenés que hacerle uno Tenés que hacerle la fotito Ah, ok Tengo uno de Real Que dice ¿Está chequeado esto? Hablando de chequear Sí Vos ayer prometiste algo Jonathan, viale ¿Qué prometí? Hacete cargo Porque vos dijiste acá En esta emisora ¿Qué dije? Que compartiste Ah, sí Clase con Malena Galmadín Sí, claro Está todo el mundo expectante Nah ¿Qué querés que te cuente De Malena? Preguntame ¿Era buena alumna? Más o menos Bueno, eso no es Está bien Está bien Bueno, yo no entiendo Está bien ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Quién se copiaba de quién? ¿Vos te copiabas de ella? O ella se copiaba de vos No se copiaba tanto No se copiaba No se copiaba Bueno, pero ¿quién le pedía asistencia a quién? Copiarse es cuando en el secundario Cuando sos un... Yo he visto que la gente Yo he visto que la gente Se copiaba más en la facultad Que en el secundario No, yo nunca Yo nunca le copiaba El mercado negro de la punta He visto eso ¿Pero cómo te vas a copiar? Bueno, yo te digo lo que he visto ¿Vos te copiaste, Marcelo? Pero obviamente Sí, claro ¿Tenés un poco de cuique? ¿Por qué? Porque yo estaba siempre en contra De estudiar de memoria No, no, pero pará El machete es una cosa Copiarse es otra Es eso Pero por supuesto que me copiaba ¿Qué te pasa? ¿Te copiaste de uno Que estaba al lado tuyo? Pero por supuesto Si en el colegio Tenés ahí en la estudia de memoria Como dice No, 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 no ¿Vos eras buen alumno? Más o menos Era bueno en historias Ciencias sociales Yo era muy buen alumno En matemática era un burro Por ejemplo Muy malo Química, todo eso no me gustaba ¿Vos? Vos eras nerd Yo era malo en todo No, vos eras nerd Marcelo fue malo Marcelo fue una catástrofe Ah, sí que te echaron Yo tenía una guerra Con el colegio Finalmente Hace poco ya la depuse Digamos ¿Cómo te escapás del tema? No, pero pregúntame Yo te conté Porque primero tiraste la piedra Y ahora Ahora no te haces cargo ¿Quién faltaba? ¿Quién faltaba? ¿Quién faltaba más a clase? ¿Vos o ella? No, ella dejó de venir Se fue Dejó de venir Yo te cuento Yo te olvidé Y ella no Escribínos el ámbito Estás confundiendo la pregunta Universidad de Belgrano Licenciatura en Ciencia Política Compartimos Los primeros Dos años Y ella No sé Después creo que completó Pero más adelante ¿Hicieron algún trabajo juntos? No ¿Cómo eran las charlas ahí? Muy leves Muy escasas ¿Hacía preguntas en la clase? ¿Levantaba la mano y preguntaba? No No, estaba como en otra Sí Daba clase Era simpática Debo ser Buena onda, digamos No era antisociable Estaba ahí Muchas veces nos sentábamos en el mismo Porque no es que había mesa ¿Viste? Esas mesas largas Grada, grada ¿Llevaba mate y compartía, por ejemplo? No A mí no me gusta el mate Bueno, yo te voy contando ¿Algún Faseli hubo así universitario? ¿Alguna compartida de esa tipo de estudiantes? ¿Qué estás diciendo? No, estoy preguntando lo que hacen los estudiantes ¿Se preguntaban a la noche a estudiar? En la Universidad de Belgrano no hay Fasco Ah, no Ah, no En la Universidad de Belgrano En la calle Zabala Eso sí que es muy grande Claro Zabala Contate otra Bueno, en la que iba yo no había Fasco En algún recreo Perdón ¿Vos, Willy, tuviste una experiencia? ¿Sí, no? Millones de experiencias Millones de experiencias ¿Que lo quieras contar, por ejemplo? No, no tengo nada que contar No, no Está a la vista No es mi caso Igual no te juzgo, ¿eh? No estamos acá para juzgar Estamos para describir Claro, claro Por supuesto Bueno No es lo que quieras saber, te contesto No, no Bien Bueno, y Que hay que saludar a Paz No todo cierto temor, ¿eh? Finalmente No, no, no Pregunta yo conté Más preguntas ¿Alguna vez te volviste a encontrar con ella? En la televisión, en el trabajo Sí, le hicimos notas Hicimos notas en la radio ¿Iban a la Facu en transporte público o en transporte público? No, ella no sé Yo iba en auto Yo iba en auto La última vez que me crucé con ella Fue cuando le dijo Forro a Scioli Te lo conté Claro, si estabas ahí Estaban ustedes en Intratable Yo estaba, no Yo estaba en el programa de Graña Yo era columnista Rolando Graña Estaba saliendo Me estaba yendo Intratable Porque después seguía ¿Lo ha visto? Scioli estaba entrando Para el programa de Silvestre Malena estaba saliendo Y Scioli le dijo ¿Qué haces? Con vos todo mal Pedazo de forro Le contestó Malena Y yo estaba al lado Con Alejandro Bercovich y yo Con Daniel Habrá sido un momento de Calentura Fue por el tema del prefecto Que le metieron De Díaz Gorgonio Fue un momento complicado Alcides Díaz Gorgonio El tipo que entró en la casa Maza a robar Eso tampoco tenía nada que ver Yo me acuerdo haber hecho un comentario Porque de ese episodio Yo me acuerdo algo muy importante Que a mí me produjo mucha envidia ¿Te acordás, Willy? Los dólares que tenía Maza No, no, el mosquitero El mosquitero Si vos miras las imágenes Viste que hay un problema Los mosquiteros no duran A mí se me rompen ¿Por qué no duran? Yo que vivo en casa Y que tengo mosquiteros ¿Y si tenés un hijo chiquito? No, los mosquiteros son Son complicados Yo los tengo comidos por el perro Por los carpinchos Se agujere Se salen de la guía Se oxidan Se oxidan Tenés que comprar de buena calidad Bueno, es que no hay Entonces Yo estaba en ese momento En un debate público Con los Carpinteros Carpinteros De mi casa Y con el tema De las fallas En los mosquiteros Y de hecho Tengo uno En un baño Que ¡fum! Se me salta Todo el tiempo Tengo forma De que se quede quieto Ah, se te desvía Entonces cuando yo vi La imagen De ese episodio En la casa de Maza A mí lo que me despertó Mucha curiosidad No fue ni el robo Ni si había guita o no El mosquitero Si fue la lucha La lucha La lucha La lucha del delincuente Con el mosquitero Una lucha Era descarnada Descarnada Y si vos Revisas esas imágenes El tipo No puede abrir el mosquitero No, terrible Era terrible Perdía tiempo Contra el mosquitero Yo le pedí en ese momento Que por no me digan ¿Quién hizo ese mosquitero? Porque era buenísimo A mí lo que me llamó A mí me llamó la atención De ese episodio Era el tema de los dólares Que un testigo El testigo que fue A ver el robo Contó una cantidad Que después no se escondecía Con la realidad Exactamente Y ese testigo Estuvo desaparecido Seis meses Yo fui Eso es lo de México No estaba claro Si el mosquitero Era para que entre La mosca Siempre quise averiguar Siempre quise saber Quién hizo esos mosquiteros Tan espectacular Después te paso el dato Eso Gracias La lucha del personaje este Que era un policía Un gendarme Era muy primitivo Yo fui a hablar Con él a la cárcel Lo fui a buscar a la cárcel Y hablé En un breve diálogo Con él Y hizo una nota Para el diario Para perfil No parecía Era un hombre Muy primitivo No era un ¿Podés volver a entrevistarlo? No, no sé ni dónde está ¿Vos qué querés que le pregunte? A preso A preso Debería estar preso Y preguntarle por los mosquiteros Por los mosquiteros ¿Cómo hizo con los mosquiteros? Bueno, tenemos que saber A Carlos 10, 17 de la mañana Buongiorno Buongiorno Qué momento incómodo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque acá Por ejemplo Walter desde Mar del Plata Dice Vamos con una pregunta Más picante para Johnny ¿Le tiró los perros a Malé? No Si ya estaba con masa Yo estaba de novio En esa época Y aparte no me No es de la tuya No de mi gusto Pregunta acá Matías Por ejemplo ¿Pagaba por tener la tarea hecha? No me acuerdo Bueno Son malos La gente es mala Y comenta Que es lo peor Walter Gracias Desde Mar del Plata José dice Saludos a Johnny Clase mía Dice Yo también estuve en la UB Dice Va el político al campo Con su hijo Papi, papi Toda esa hacienda es ganado O no, hijo robo Ya hay un fiscal federal Escuchando Ah, bueno Gracias Por escuchar Dice María Victoria Johnny arrugó Como frenada de gusano Saludos a la mesa Pero, pregúntame Es lo que dice la gente Mirá Mirá quién ¿Quién está escuchando? No, no Arribas y Magdalani Seguro Ah, sí, sí Soy de Magdalani Un gran amigo Pedro dice ¿Fue cableada Como su lemita A rendir? Qué mito ese No había tanta tecnología Si era verdad A ver Marcello Desde Mar del Plata Dice Buongiorno, Carlos Te paso la agenda De Alberto Fernández Lunes, sí Primer día de semana Sería una macana Si vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar Y sigue la canción de Zapata El meme de Longobardi Debería decir Anacrónico Claro Claro Exacto Por supuesto Ah, claro Bueno Es una palabra que me identifica Sí Es un anacrónico Desde el punto de vista De denunciarlo El anacronismo Autocracia para mí Debería decir Autocracia Es bueno Otra palabra Y extravío Extravío ¿Quién inventó la palabra extravío La argentina Que se usa tanto, Willy? Sí Nosotros la inventamos Sí, sí, claro Sí, sí Nosotros la inventamos Por lo menos la pusimos Exactamente En la conversación Como se dice Extravío, anacrónico Y Autocracia Formato 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 también Un gran abrazo Para Adrián Lerer También Para el amigo Alejandro Viviant Desde la carpintería En La Plata Que está trabajando Ana También nos escucha Adri Roxana Romano Carolina Pineda También Hernán Ariel Coria Que nos escucha siempre Y a ver Quién más El amigo Javier Betancur Desde Uruguay Andrés Zuniga Dice Por favor Este es un chiste Para el gobernador Schiaretti Si lo puede contar Muchas gracias Por convocarme Hola Porque este pase Era poco federal Hablando todo Entreportes Eso va a ver ¿Qué tal tus vacaciones? González Pregunta el gerente Al empleado Muy bien señor Fui a Brasil Y como la pasó De 10 Mucho sol Hermoso paisaje Pero es un país curioso Está lleno de prostitutas Y futbolistas Cuidadito No diga eso Que mi mujer es brasileña Así Y en qué equipo juega No diga eso No diga eso No diga eso